Hola que tal amigos de Zona Bunker Bueno el día de hoy nos encontramos con pura belleza de Bunker Fitness Estamos en casita y bueno yo estoy feliz porque nos encontramos con la parte pues principal de este gimnasio Creo que si, la parte bueno pues que siempre te están recibiendo con una sonrisa Aquí mis amigas las voy a presentar, tenemos a Susy que es bueno la encargada de que este gym pueda tan rico y que siempre esté limpio La verdad es que es algo bien importante y es algo que caracteriza a Bunker la limpieza, ¿o no ellos? Así es, ella siempre está pues al pendiente de todo lo que se nos pudiera ofrecer y eso cuenta muchísimo en un gimnasio Claro que si, bueno también tenemos a Mar que ella está en recepción, siempre nos está atendiendo para cualquier cosa Ahí atendiendo las sugerencias también de los clientes, bueno pues ella está también para atenderlos en redes sociales también Y Andy que bueno muchos ya la conocen también, ella es famosa también ahí ¿no? Andy que siempre es bueno también está en recepción y que es una chica que también bueno siempre está al pendiente de todos los usuarios Y de que escuchar las sugerencias que todos tienen para ustedes y Brenda que también bueno la tenemos en recepción y ella también está pues para atenderlos ¿no? Así es, es importante pues cuando llegamos ver un rostro pues agradable y más con estas bellezas Así que pues por ahí si usted todavía no se ha animado a venir a Bunker Fitness pues ahí lo van a recibir con una gran sonrisa Y siempre pues con esa amabilidad que caracteriza a este gimnasio Y bueno Andy cuéntanos un poquito, tú llevas poco tiempo trabajando ya aquí en Bunker aunque ya has sido usuaria Pero cuéntanos tu experiencia y cómo te sientes tú trabajando aquí Ah bueno pues la verdad es muy cómodo, es muy cómoda estar la estancia Aparte de que bueno las instalaciones están súper bien, está muy equipado, muy completo El trato del personal, todo en general es bastante amable y pues bueno más que nada está padre Porque se procura mucho la atención con el cliente y eso es muy importante Hacerlo sentir a gusto pues para que disfruten su estancia en este lugar Creo que sí y también yo tenemos a Susy y yo creo que es algo bien importante Susy Porque ella es bien chambeadora, siempre está la verdad desde que corriendo para un lado a otro Y yo creo que sin ella también este lugar no funcionaría Y yo creo que nos cuentes Susy, tú cómo te sientes bueno pues trabajando aquí para Bunker Fitness Hola buenas tardes, pues miren aquí este mi labor es más que nada darle un buen mantenimiento al gimnasio Este pues estamos a sus órdenes y lo que queremos es comodidad más que nada para nuestros clientes Así es Susy, la verdad es que bueno ella mantiene nuestra casita limpia Porque el gimnasio bueno se vuelve pues ya un hogar y estas chicas y los instructores pues ya parten también de nuestra familia Creo que sí, yo sé, es algo bien importante y bueno Omar también para la gente que no te conoce Y que tú estás en recepción y que no se animan todavía a venir Cuéntales que ahorita bueno está una excelente promoción pues para que la aprovechen Claro que sí, tenemos una promoción que es la anualidad por 4 mil pesos Este de hecho muy accesible, espero y se animen a formar parte de esta gran familia Bunker Y los esperamos con los brazos abiertos Pues muchas gracias así que aprovechen esta increíble promoción que Bunker Fitness tiene para todos ustedes Y Brenda por favor comentales también ahí al público que nos está viendo Los horarios de atención que tiene Bunker Fitness y bueno cómo los pueden encontrar en las redes sociales Así es, muy buenas tardes Pues nos pueden encontrar de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10.30 de la noche Y los días sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde Nos encontramos en la calle de Alelíes 524, Colonia Las Flores Y nuestra red social Facebook, Bunker Fitness Creo que sí pues ahí lo tienen para cualquier duda También les pueden dar ahí este, darle like a la página y algún comentario Bueno ya también les pueden responder cualquier duda que tengan ¿no? Y bueno pues muchísimas gracias chicas Es un placer estar con todos ustedes Y pues vénganse aquí ya a entrenar que los estamos esperando Así es, pues continuamos con más Pero mientras ya conocieran pues a la parte más guapa de este gimnasio Hola que tal amigos de Zona Bunker Bueno el día de hoy nos encontramos en un lugar muy importante Porque pues siempre es necesario respirar aire libre y pues aire puro Así que nos encontramos en el Parque Colosio Que se encuentra en San Felipe del Agua Pues estoy muy contenta porque tengo a la mejor compañía Claro que sí, Jocelyn, siempre es importante venir acompañado Y bueno quizá a lo mejor de una amiga Pero también de la familia Y es algo súper importante que el ejército también te puede unir Bueno pues con tus seres queridos Y bueno este parque en lo particular a mí me encanta Porque tiene el área de juegos Que está increíble para venirse con los chiquititos Y bueno pues ellos también necesitan hacer actividad física Y qué mejor hacerlo jugando Así es porque bueno ellos son los más importantes de la casa Y a veces no les dedicamos pues ese tiempo que es tan necesario Para que desarrollen todas sus capacidades, habilidades Y que empiecen en este mundo del deporte Y a inculcarles buenos hábitos Y aparte Jocelyn, bueno es bien importante este tipo de lugares Porque te ahorras dinero Si tienes más de un hijo Pues te ahorras un buen dinero Porque pues aquí pueden venirse con los chiquititos Aparte también tienen el área de la ludoteca Que está increíble para que puedan también leer Algún cuento, jugar, aprender Y pues también hay un área de cafetería Pues por si a alguno de ellos se les antoja algo Bueno pues también lo puedan comprar Pero sobre todo bueno pues acuérdense que los niños también tienen que tener una buena alimentación Y pues con el ejercicio físico pues ya Tienen garantizado pues también un estado de salud óptimo Así es en ocasiones en casita pues tienen otras actividades O prefieren realmente estar más involucrados en la tecnología Que también es bueno Pero pues siempre es importante desarrollar todas las partes de nuestro cuerpo Y pues qué mejor que venir a jugar y a pasear con la familia Y así aprovecha también usted en casita Pues por lo menos a caminar ¿Qué te parece Jocelyn? Yo ya te veo con ganas de subirte a la resbaladilla No sé por qué, desde a qué horas Así que hoy vamos a hacer niñas por un día Y pues vamos a jugar como cuando éramos chiquitas Que no fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Claro, no, no, no Acabo de salir de la infancia Así que no se preocupen Bueno pues la verdad es que de repente hay que sacar ese niño que llevamos dentro Sí, así que vente, vamos, te invito a jugar Hay que probar, ¿cómo están? Sí, claro No sé por qué No sé por qué No sé por qué Y como a mí, ¿te gusta la ropa deportiva? Te recomiendo que utilices la ropa de fitness fashion La ropa que te hace lucir bonita e impecable ¿Fitness fashion? Patrocinador oficial de Zona Bunker La ropa que te hace lucir bonita e impecable ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!